Bienvenido, soy Julio Capistán Miranda, vamos a llevar juntos el curso de teoría de los precios. Este curso básicamente vamos a tener la base del curso de microeconomía que ustedes ya han llevado anteriormente, o sea se va a sentar sobre esa base, pero lo vamos a realizar desde una perspectiva práctica, lo más práctico posible. ¿Por qué? Porque teoría de precios, en este caso hay abundante literatura que vamos a tener durante el curso, pero vamos a llevarlo de una manera bastante práctica. Vamos a hacer, durante el curso vamos a hacer un repaso de lo que ustedes vieron en microeconomía, tanto en el tema de la ley de oferta y demanda, vamos a ver también los costos de las empresas que también son temas vistos en el curso de microeconomía y además vamos a ver algunos aspectos ya de la relación que existe entre la economía y el marketing, ¿no? Porque el precio, recuerden que el precio es una de las variables más importantes para todas las organizaciones.